Bueno, el mundo ya sabe que un proyecto de la CIA fue el causante del desastre que mató a más de 300.000 personas. ¿Ahora me cree cuando digo que Kane nos ha ocultado información? ¿Cree que sabe más de lo que nos cuenta? Creo que Taylor dio con algo que nunca debía haber sabido. Y ahora está en el punto de mira. Puede ser. Pero Kane está con nosotros. No lo abandonaremos a esos animales. Las operaciones del acuerdo Winslow peligran. Debemos encontrar a Taylor antes de que empeoren. Si no sacamos a Kane, nadie lo hará. Es lista. Una luchadora. Aguantará hasta que lleguemos. Verreanza. ¡Kane! ¡Estamos en el muro! ¡Abandonamos la zona de cuarentena! Les dije que no viniesen a por mí. Aún no hemos llegado. Nos emocione. Realista. ¿Cuál es su estado? ¿Sigue a salvo en el piso franco? Por ahora. Según las imágenes, los inmortales avanzan rápido. Y destruyen todo a su paso. Ya. Qué sorpresa. Estaremos ahí lo antes posible. ¡Resista! Sinceramente. Veo muy difícil que Kane sobreviva. Esos cabrones van en serio. ¿Sí? Y nosotros. No nos iremos de Singapur sin ella. Ahí que llevo la cura. Los inmortales están matando a todo el que encuentran camino del piso franco. Seguramente haya algunos inmortales rezagados. Tenemos que apartarnos de las calles. Sí. Atajaremos por aquí. Avanzaremos unas manzanas. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Oye eso? Sí. Arriba, ¿no? Nada. Chuparla, payasos. Ahí creo que maté a demás, ¿eh? Creo que... Bueno. Aquí no. Pero se ha encontrado... Despejado. Gossiulan se está dejando llevar por el odio. Por lo que le hicimos a su hermano. Sus soldados no serán compasivos con nadie. Nosotros tampoco lo seremos cuando la encontremos. Esto no me gusta. ¿Qué me dice, Hendrix? Hagamos lo que mejor se nos da. Matar a los malos. ¿Como en los viejos tiempos? Como en el pasado. Esto no ha acabado. Sí, ¿no? Yo también tengo de ese lado. Chicópota, ¿no? Cuando terminemos de salvar a Kane... ...Taylor y el resto ya se habrán largado. Hendrix, esto es lo que pasa. Primero Kane. Luego buscamos a Taylor. No abandonamos a uno de los nuestros. ¿Seguro que Kane es uno de los nuestros? Que sí, desconfiado. Que tema desconfiado, por favor. Bueno, ve tú primero. Que yo no sé por dónde hay que ir. ¡Collo! Ya estamos otra vez. ¡Los mataremos a todos! No hay forma de salvarlo, tío. ¿What? Me temo que por ahora esto va a ir de mal en peor. Sabía que venir aquí era mala idea. Madre mía, ¿qué hay ahí? ¿Juga? ¿Cómo juga? Ya. Madre mía. No lo entiende, ¿verdad? No. ¿Veinor? ¿Qué coño está haciendo? Nos ha traicionado. Le ha dado información secreta al enemigo. He dicho la verdad. Haciéndose pasar por una empresa. La CIA ha realizado experimentos ilegales con humanos. Pero esos experimentos les estallarán un día en la cara. Y dejarán cientos de miles de muertos. Y muchos más sufrirán las consecuencias. Pregúntese. ¿Quiénes son los malos en todo esto? ¿Las personas que sobrevivieron a una catástrofe en sus propias narices? ¿O los peces gordos y los súbditos que la ocultaron? Aunque imperfecta, los inmortales crearon una sociedad cuando el resto del mundo los ignoró y abandonó. Quizá busquen vengarse. Quizá solo busquen justicia. Sea lo que sea. Tienen derecho a estar furiosos. No puede negárselo. ¡Taylor! ¡Taylor! ¡Kane! ¡Taylor acaba de piratear nuestras comunicaciones! ¡Kane! ¡Kane no responde! Puede que sea demasiado tarde. Si los inmortales entran al piso franco, ¡Kane morirá seguro! ¡Suba! ¡Busque un modo para que pase! Espero que tenga razón con esto. Bueno. ¡Eh! ¡Eh! ¡La ayuda! ¡Mátelos! ¡Rápido! ¡Están inspeccionando! ¡Tenga cuidado! Claro, tiene que ir modo silencioso, pero... No se me da muy bien, la verdad. ¡Pasa, nena! Acabe rápido con ellos. Está, ¿no? Ya puedo avanzar. Llevo de secundaria. Ah, llevo la mía. Mejor con eso, la verdad. ¡Blanco detrás! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Ah! Despejado, vuelven a su posición. ¡Espere! No queremos atraer a S.A.S.P. Deberíamos subir a los tejados, para ver mejor a qué nos enfrentamos. ¡Mierda! Hay una reunión de inmortales ahí abajo. Ofreceré cobertura desde arriba. Vale, poquito a poco. A ver... A mi no, voy a matar los que lea. Esto... De verdad, chismi. Ahí. ¡Mierda! Bueno, pues se acabó... ¡Acove rápido con ellos! Ah, se acabó la infiltración, ¿eh? ¡Mierda! ¡Saben que estamos aquí! ¡Dispare! ¡Nos han detectado! ¡Vamos! ¡Tenemos que avanzar por el edificio de oficinas! ¡Vamos! por aquí no es ya notaba yo algo, ya notaba yo algo raro no es un culo es tanto gracias ¡Ajá! 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 ¡Uy! ¡Ajá! 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 ¡Hostia! ¡Estoy viniendo muy arriba! Es que cae un robot, ¿no? ¡Ah, míralo! ¡Joder, que duro está! ¡Coño! Adelante. Yo le cubriré las espaldas. ¿Seguro que no quiere abortar esto? Ni pensarlo, Hendrix. No vamos a irnos de Singapur sin ella. ¡Han entrado en el piso Franco! Voy a meterme en la sala del pánico, iniciando código negro. Me alegra ver que sigue en acción. ¿Ha oído a Taylor en las comunicaciones? ¿Han hablado con él? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho Taylor? ¡Están entrando! ¡Kane! ¡Ah! Otra vez sin comunicaciones. Venga, Adelante. No. No puede ser. Juré vengarme. Levantaron muros para apartar a los débiles y a los enfermos. Los abandonaron. Se olvidaron de ellos. Hoy, los hijos de su apocalipsis se vengarán de aquellos que no hicieron nada mientras morían. Ustedes se han buscado esto. ¿Koshulan? ¿Cómo? Le he dado acceso a nuestras comunicaciones. Taylor. ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que busca? La decisión, la responsabilidad, siempre depende de un solo individuo. Voy a encontrarlo. ¿Por qué? Porque necesito averiguar lo profunda que es esta madriguera. Quizá con los camiones podamos eliminar a los francotiradores. Con ese no. O sí. Fue pila de gente, tío. ¿Qué camión dice este, hombre? Vale. Primero que mataré estos, ¿no? Salen más, tío. Móraté. Guadá. No tengo munición, tío. Tío, aquí, aquí, aquí. Mierda. Un momento, un momento, un momento. Ahora. Hay gente por todos lados, tío. Pesadez. ¿Dónde hay que ir? Todo esto. ¿Vamos a entrar aquí, no? No. Habrá que matarlos a todos, espérate. A ver. No, se van a matar, espérate. Por bobo. ¿Puedes morir, por favor? Venga, dale. Munición. Pida allí. ¡Alto! ¿Ha oído eso? ¡ASP! ¡A cubierto! Atraiga los disparos. Yo eliminaré el sistema defensivo. ¡Puf! ¡Lance un RPG cuando sus defensas hayan caído! ¡Necesitamos algo potente para eliminarlo! ¡Su sistema defensivo vuelve a funcionar! Espero que he ido aquí, eh. Me voy. Este recupere un poco. ¡Ha activado de nuevo sus defensas! ¡Ataque al punto débil! ¡Defensas desactivadas! ¡Ataque con algo potente! ¡No se pare! ¡O será blanco fácil! ¡Vuelve a funcionar! ¡Cuidado! ¡Esperen! ¿No más? ¡Hostia! ¡Uf! Vale. ¡Puta madre! ¡Puta madre! Ahora tengo esto. ¡Creo que éste ya no se va a levantar! ¡Vaylor nos ha jodido! ¡Ha comprometido las comunicaciones! ¡Ahora no sabemos quién nos escucha o nos habla! No, no, no. No, no, no. No existe munición, eh. Madre mía. Uf, 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 reculo, reculo, reculo. Hostia, esto no hace. Hostia puta. Madre mía. Cuidado con los drones por arriba. Qué sabe. Sí que quedó uno, pero no es el Stomp. Está duro, eh. Es el pesado que esté duro, tío. No está. Uno. Otro de esos, tío. Bueno, el otro. Se acabó. Ya. Ya. Ahora que hayan ¿Qué es lo que hayan ahí? ¿Cómo? ¿Qué es lo que hayan ahí? Bueno Madre mía, puedo descansar de quinto ¿Más? Madre mía La misión ha terminado Consigue un transporte para la extracción Hendrix No lo dirá, en serio Está muerta ¿Eh? ¿No me ha oído? Está muerta Acéptelo Su amiga Se resistió a otro ¿Qué le ha hecho? Creo que ya no hablará con usted Ahora Está muy callado Ya lo verá Madre mía, pero Ufff Uff 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 No me pregunto Increíble Es increíble Su amiga Se resistió mucho ¿Qué le ha hecho? Creo que ya no hablará con usted Ahora Estoy muy callada ¡Ayúpe ya! ¡Ayúpe ya! ¿Me está escuchando? ¡Que desde donde está Hendrix! ¡Esto no ha terminado! Creo que no suban, eh No suban Ahí está De nada, eh ¡Hostia! Vaya Se quemó Se quemó Se quemó ¿Quiere decirme algo Hendrix? Acabo de fijarme Tiene mucha sangre